Y por la gracia y la misericordia de Dios, producciones Emanuel Internacional se contrase presentar al Ministerio de Alabanza, bendición divina desde Ciusa, San Salvador, Cusco, predificar y restaurar al pueblo cristiano para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, aleluya Cemiya, Nara Boya Die Alyosnimi, Kama, Federal defendant Comiya, Nara Boya Die Sag coast me, Ayyubay ca amated Drogliya,�� ye, yow res Sag coast me, Ayyubay То-quģriya,kashay曾 Drogliya,rai paha, yaa Te amo Jesús, con todo mi corazón Es por eso que yo te canto y te adoro Con todo mi ser Y esas palmas Para gritar Salto con salto Para gritar Y vueltas y vueltas Eso sí Señor Dios mío, ya nada me quiera Tocó mi alma y ahí Señor Dios mío, ya nada me quiera Tocó mi alma y ahí Y yo sin mío, ya nada me quiera Y yo sin mío, ya nada me quiera Y con este avance saludamos En el busco Vamos mi hermano Y tu rumbo Mamani Grigorio Guaypameita Y seguimos anunciando El Evangelio de Jesucristo A través de las alabanzas Con radio Jerusalén 810, aflito, moderna y brusco Vamos mi hermano Grigorio Guaypameita Víctor Hugo Mamani Valimán Quicaño Santos Casilla Eleuterio Cuba Mario Guaynati Y mi hermano Felipe Quiste